Y vámonos a correr mi copa, hay que bajar esa panza El año ya se va a acabar, la dieta no pude empezar El año ya se va a acabar, la panza no pude bajar El año ya se va a acabar, la dieta no pude empezar El año ya se va a acabar, la panza no pude bajar Estoy gordito, pero feliz, el día El año ya se va a acabar, la dieta no pude empezar El año ya se va a acabar, la panza no pude bajar El año ya se va a acabar, la dieta no pude empezar El año ya se va a acabar, la panza no pude bajar Y ahí te va Roby, y seguimos Estos فيا en el mundo El año ya se va a acabar, la dieta no pude empezar El año ya se va a acabar, la panza no pude bajar El año ya se va a acabar, la dieta no pude empezar El año ya se va a acabar, la panza no pude bajar El año ya se va a acabar, la dieta no pude empezar El año ya se va a acabar, la panza no pude bajar El año ya se va a acabar, la dieta no pude empezar El año ya se va a acabar, la panza no pude bajar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo